Hola a todos soy Markiocura estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo un vídeo bueno de os voy a traer un clip y una partida de insolo con 22 kills que bueno me tiro a tilted y reviento o sea no es de mis mejores partidas ya sé que me hago 22 kills y es de mis mejores partidas con respeto a kills pero es que estaba jugando mal porque llevaba todo el puto día pintando bueno arreglando mi nuevo setup y casi todo el rollo y bueno estaba un poco ripet en el sentido de que físicamente estaba reventado y pues juego bastante mal a mi gusto pero igualmente me hago un montón de kills me hago 22 en solo y está muy guay la partida así que lo voy a poner después de que veáis este clips que os voy a hacer una pregunta este clips, clips, este clips, voy a hacer una pregunta yo no sé que coño pasa vale yo voy andando porque si o sea en plan voy andando entro un camión y se abre un cofre solo el carno tiene la voz es un poco de pedófilo le fumo a porro chico shod him no shod him wtf get in the chat bro wtf 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 what no 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 me encuentro un jugador invisible y pasa esto con dos leyendas buenisima buenisima doctores los matas que pasa que que pasa hay un tío invisible es un bug hay un tío invisible hay un tío invisible hay un tío invisible que pasa que ponedme en los comentarios que pensais vosotros si es un tío invisible si es un bug si se me esta yendo la puta cabeza y en realidad no pasa eso y no se abre el cofre y no se ve no se no se decírmelo por el comentario y nada dejar un buen like y ya está compartirlo con vuestros amigos que me estáis ayudando un montón estos últimos días no se si lo sabéis pero está reventando el canal o sea yo me meto a la social blade y digo hostias así que nada muchas gracias a todos por ver los vídeos y darle like y nada nos vemos en otro vídeo más un besito y creo que creo que estaré en Twitch con 600 megas simétricos hoy no prometo nada pero creo que si por la noche estaré con 600 megas simétricos jugando Fortnite link en la descripción chavalada tú eres el mejor de Madagascar jajaja si osea yo cuando la gente dice eres el mejor de España no se que te quiero yo digo no 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 malay malay soy el mejor de Madagascar si no mira el tricker Fortnite chaval va va let's go e veo 20 kills me cago en mi puta madre me han quitado eso me voy a tantos a ver a ver a ver hay 112 mail e. pantry Ay, por luto Creeper Los T4 en su Su gran esplendor Everyone is ready for this shit Me acabo de pasar Fornet Y ya esta Y ya esta Oh, I like this gang shit Oh, I like this gang shit That's what you get Motherfucker Creo que juego, papá No hay materiales casi Han parcheado demasiado esto Se han pasado parcheando Se te dan los materiales Pero no le dan What the fuck ¿Qué pasa, tío? Se acojonante Se acojonante, bro Se acojonante Gracias Me lo debías de pigame esta mierda Vale, 10.30 otra vez Va, let's go Vamos, salte Buenas, te huele la boca chorizo ¿Qué es lo que decían Girizaras? Hiper mega puta Apollonante ¿Sí o no? Era eso, ¿no? Todo eso Apollonante Me suena Lo de apollonante Una mierda esa ¿Verdad? Vamos a trim ¿Verdad? 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 ¿Qué es un puto Chuck Jack? ¿Qué es lo que pasa con ti, madre? ¿Qué es lo que pasa con ti si? What the fuck Es que si muero ahí Uy, vi las escopetas mal ahí. Oí las escopetas mal, eh Yo estoy aquí jugando nada, las escopetas macho Es que estoy feliz Realmente son las primeras del día Ya en serio Que no suelen en plan Se están sacando un montón de kills Para vacilar Nada, nada, nada Nada que ver Os lo digo que estoy jugando mal Porque es que de verdad Vengo de pintar 28 kills de récord español en solitario Equivoca 3 25 28 No lo digo en plan para decirlo Lo digo en serio Es que llevo todo el puto día pintando Si me saco un récord va a ser No sé, muy raro Si me saco un récord o un montón de kills Qué récord Qué récord Con un puto jetpack Que vuelas y te osplayas a cualquiera Tío Un wereld Un wereld AAAAAAAA E... ...PIX GAME You are... ...Gonna die EPIC GAME ...PIX GAME EPIC GAME Let's go to REMOOF DEEEK PAAA PLEASE REMOOF DEEEK EPIC GAME PLEASE FOR NINE DUN 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 FORNINE AM GONNA DIE PLEASE PICOS YOU KNOW NERFER DEEEK POO PLEASE FORNINE ME CAGO EN TU PUTA MADRE ME VOY A... ...CABREAR MUY FUERTEMENTE Y NOS ACONSEJO TENER UN RIVAL TÓXICO LA ZONA, LA ZONA, LA ZONA, LA ZONA BIEN LA ZONA, LA ZONA GRIDAS EL JAPPAG ESO ESO calcium Ah, realmente bien ¿Deepak? Pero no me gusta Las personas ¿Qué estoy diciendo aquí? Nunca he pensado Volver a Minecraft, a ver amigos, me voy a hacer un puto Récord español de solo ¿Qué Minecraft, tío? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que Minecraft? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la jea? Bueno, al menos he dicho jea En inglés o cuenta, ¿no, gente? Vale, ahí hay... Allí también hay Te venía por mi coño y... ¡Qué bien retrasado! Y que este mili x no exige A ver, gente, el récord de solo ese Que tengo ahí marcado Está mal, porque ese récord de solo es de contanos ¿Vale? Que mal ahí Me quedan realmente Para superar el récord español Me quedan Siete kills Y los patos El récord español de solo son 25 Y claro, me das eso Y yo procedo a lo que viene siendo Si está en la videojuegos Serio árbol, tío Me vas a tocar el árbol Venga ya, hombre Venga ya Venga ya, hombre Vas a joder tú Una partida así Esa mierda Epic Games Please I need to talk to you Vale, 17 me tengo que matar Tres... Ni de coña Tengo que matarlos a todos, ¿sabes? Ni de puta coña Estoy aquí, amigos Me mataste Pues L ¿Quién? ¿Quién? Te mata ese subnormal Y desista a la vida ¿Me mata ese cono, tío? O sea, en plan Bueno, a ver, cono No quiero meterme con él Pero Me mata un tío así, ¿sabes? Porque me quedo sin mats ¿Qué movidas? Soy el único que ha escuchado ahí ¿Quién? ¿Quién? Tres... ¡Suscríbete! 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 ¡Con un perrito en la mano yo me lo li! Adiós, amigo Llevo a tener un poquito más de suerte Y me saco récord, tío Me voy a quedar a 23 a lo mejor Llevo a tener un poquito más de suerte Los... Guau, pero qué coño me pasa hoy Con las kills La primera partida ha salido con 12 kills de teal Y va a salir con 12 kills de teal ¿Te me han matado? ¿Sabes tú qué cojón la mierda esa? Está muy cheta, ¿sabes? O sea, que lo quiten ya No quiero gustar tampoco de esa mierda Se lo hace, no, no me hago nada Son 25 el récord español Y va a tener un poquito más suerte Que no muere la gente tan rápido ahí al final Y lo tenía, ¿eh? Y lo, y lo, y lo tenía Pero bueno, Gini, Gini No pasa nada, va a ser una partidaza, ¿sabes? O sea, da igual, da igual Va a ser una partidaza Pero igualmente no estoy jugando bien, lo repito O sea, es que llevo todo el puto día pintando Y me duele todo, ¿sabes? O sea, estoy reventadísimo Pero no entiendo por qué Hoy El F-Game me quiere dar buenos Buenos spawns, ¿sabes? Aquí no has nipeado, amigo Pero WTF Aquí no has nipeado, tío Te mata Qué pena, tío, me ha quitado Bueno, igualmente Van a ser O sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, igualmente no iba a ser récord Me hubiera jodido si hubiera, si Hubiera sido para récord, ¿sabes? Pues bueno Al menos fue una partida Para no estar jugando de lo mejor O sea, es increíble, ¿sabes? O sea, yo no entiendo por qué Igualmente voy a seguir jugando, ¿sabes? O sea, mi idea era parar prontito hoy Pero, joder, si sigue Dándome buenos spawns y tal Joder Así sí se... Así da gusto jugar, ¿sabes? Va, el último lo intentaba matar usando la cama Aunque ya ha matado ahí uno usando la cama y tal No me mola lo de que haya quitado los materiales, ¿sabes? Vale, queda uno Buah, está ahí ¿De dónde me han disparado, tío? ¿De ahí? No, de atrás Un muera por zona me rayo, ¿eh? Me rayo a muerte cuando me voy a ir a por zona cero con el gas, ¿eh? Va a estar ahí Bueno, ahí no está Ahí no está Me ha disparado de otro lado Amigo Vale, subí por ahí ¿Cuándo fue? Vale, ¿dónde estás? Ay, no, ¿qué tal? Sí ¡Bendy, dos kills! ¡Más kills! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!